Hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bueno, aquí les traigo un rico menú semanal, fácil y rápido de hacerse, así que comencemos. Para esta receta, que es pollo entremado, para esta receta vamos a necesitar lo que va siendo media pechuga que ya tuvo que haber estado cocida, la cual también ya tuvo que haber estado deshebradita, vamos a ocupar sal, lo que va siendo crema, esta parte de aquí vamos a ocupar, que va siendo de lo mismo el caldito, va siendo un vaso de caldo, tomate, cebolla, elote, de esta, todo una, bueno, de este tamaño, van a ocupar nada más esto, la cantidad, va siendo chile chipotle, dos cucharadas de chile chipotle, y bueno, así que acompáñenme en cómo se realiza. En la licuadora se agrega el tomate, la cebolla, lo que va siendo el caldito, la mitad de esto, los dos, chile chipotle, dos cucharadas, la mitad de la crema, un poco de sal, si quieren el tomate se lo meten aquí también, y bueno, vamos a moler, un poquito de aceite, ya que esté caliente, va a agregar lo que acabamos de moler, se agrega el elote que sobró, se incorpora, como ustedes observan, todo esto se incorpora súper bien, la que está empezando a hervir, es cuando se le incorpora, lo que va siendo, pues, el pollito. Le vamos incorporando el pollito poco a poco, ahí está, se estamos incorporando, dejamos que termine de hervirse, de hervir un poquito más, y lo apagamos, como en unos dos minutos, se lo apagamos. Y bueno, mis chicas y mi gente hermosa, así es como quedó el platillo servidito, el pollito con el arrocito, y bueno, lo pueden acompañar también con frijoles si ustedes gustan, unos topitos, o tortillitas, o lo que ustedes gusten, para esta receta de rollos de filetes de res entomatado, lo primero que vamos a hacer es esto, cinco tomates, los vamos a poner a hervir, por un lado, y este lado, en el otro lado de la estufa, ya puse una papa, grande, grande, trozos, le puse un poquito de sal, lo voy a dejar que también hierva, y que estas se cozan. Bueno chicos, en un bol puse lo que va siendo la papa, la cual ya la cocí, como anteriormente les dije, ahorita vamos a hacerlo, más que nada un poquito de puré, lo que te puedas agarrar el puré de papa, ya tiene sal, ahorita probamos si le falta, y si no le ponemos tantita sal. Bueno, por lo pronto, yo ya lo estoy machacando, ustedes observan, y ya que lo hice, aquí lo dejamos, en un sartén con un poco de aceite, casi nada, le vamos a agregar, lo que va siendo chorizo. Yo en este caso chicos, estoy ocupando chorizo de pavo, porque me dicen que me gusta, y porque casi no consumo puerco, pero ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran, yo voy a agarrar este, lo de que sea esta cantidad, de chorizo, y se lo voy a agregar. Bueno, ya le agregué, lo que va siendo el choricito, vamos a dejar que se dore, el chorizo, más que nada que no esté crudo, bueno, en esta parte ya está el chorizo bien doradito, como ustedes observan, ya estando así, van a agregar, lo que va siendo, la papa, vamos agregando chicos, la papita, el puré de papa que hicimos ahí, solamente así, y entonces agregamos un poquito de sal, nada más poquito, y ahorita vamos a revolver, vamos a incorporar lo que va siendo la papa, al choricito que estamos haciendo bien rato, ya incorporada, la papa al choricito, lo apagamos. Pues bueno chicos, ya en una licuadora, estamos hablando que los tomates que los puse a cocer, los meto, les quito lo que va siendo su cascadita, su piel, le agrego un pedacito de cebolla, le agrego medio, medio lo que va siendo esto, medio vaso de agua, bueno, un poquito medio de la mitad, agregamos un, lo que va siendo un cubito de nor, ya de sal, casi nada, porque el nor ya tiene, entonces nada más le agrego un poquito nada más, y lo licuamos, en lo que se está haciendo el chorizo, nosotros por mientras, una zanahoria así, más o menos de este tamaño, ya lo pelé, le voy a quitar la parte que no me gusta a mí, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a cortar así, de esta manera, vean, lo que va siendo la zanahoria, corté grandecitos, bueno, ahora lo que sé es lo siguiente, vamos a necesitar de 300 a 400 gramos de filete de res, yo ya está lavado, ahora nada más lo voy a salar, vean, nada más lo voy a salar, lo salamos bien, de un lado y del otro, a mí nada más me tocaron, con esto que compré 300 a 400 gramos, pues, lo que va siendo, va uno, va dos, pues me tocaron nada más 3 filetotes, entonces, si rinde muy bien para de 3 a 4 personas, ya que tengo esta parte, fíjense lo que voy a hacer, tengo de este lado, vean, lo que hice, que va siendo como mi puré, va siendo papa con chorizo, lo voy a, lo voy a llenar, lo que va siendo, mis bistecitos, ya lo lleno, y lo voy a, lo voy enrollando, le puse, vean, le puse, no sé si alcanzan a ver, suficiente, de esto que acabo de preparar, a ver, si lo puedo enfocar mejor, aquí está enfocadito, ya le puse suficiente, vamos a enrollar, muy, muy bien, muy, muy bien, muy bien, así, tal digo, que más vamos a hacer, sigo con, sigo con la, la segunda, lo mismo hago, con cada uno de ellos, y fíjense ahora, que voy a hacer, esta parte, está muy divertido, porque lo que voy a hacer, es que voy a ocupar, esto, lo que va siendo hilo, y lo que ustedes tengan, voy a hacer pedacitos, yo, lógicamente, que este hilo, ya lo, lo lavé desde antes, está bien desinfectadito, ya ahorita, ya, vean, con un pedacito de este hilo, voy a empezar, a lo que se llama, le voy a, aquí hacer un nudito, ok, un nudito, nada más, para que no se me vaya a abrir ahí, al momento que voy a hacer lo siguiente, así le hago a cada uno, aquí, entonces, enrolla, ya los tengo bien enrolladitos, ya enrollados, les digo que sigue, ya le agrego un poco de aceite, nada más, ya, ya caliente, agregamos, lo que va haciendo esto, vean, se puso, muy poco aceite, ok, entonces, yo voy a, a que tantito, cambie de tono, como que ya está un poquito, selladito la carne, y ya, vean, entonces lo que hago es que, lo voy cambiando, tantito, para sellarlo, nada más, bueno chicos, ya ha sellado la carne, como ustedes observan, ya se lo sellé, le voy a agregar, la esta salsa que tengo aquí, la salsa que molimos, se lo vamos a agregar, vamos a dejar que hierva, bueno chicos, en este momento, le voy a agregar, las zanahorias, en este momento, que está empezando a hervir, ya le agregué, lo que va haciendo, las zanahorias, le agrego, un poquito, de estas, hojitas, que son este, que son laurel, son hojas de laurel, y bueno, aquí vamos a dejarlo, un ratito, a que la carne, se vaya a cocer, a que se cueza, a que se cueza, y también, lo que va haciendo, la zanahoria, que también, esté bien cocida, y en ese momento, que ya esté bien cocida, se apaga, bueno chicos, y mi gente hermosa, pues aquí ya tengo, el platillo, así es como quedó, para hacer el espagueti, la bonilla, lo primero que necesitamos, es poner a hervir, agua, en un sartén, y posteriormente, agregarle, unos trocitos de cebolla, la pasta del espagueti, bueno, le vamos a agregar, solamente, un poquito de sal, lo incorporamos, dejamos que hierva, y que se coza bien, el espagueti, que eso sería, más o menos, como 10 minutos, en lo que se está haciendo, el espagueti, nosotros, en un sartén, ponemos aceite, y ponemos cebollita, que va siendo, solamente un pedazo, como la mitad de la cebolla, partido, en pedacitos, ya agregado, esto, lo acitronamos, ya acitronadita la cebolla, se le va a agregar, lo que va haciendo, esto, que es carne, carne molida de res, o en su caso, de cerdo combinado, 400 gramos, esto alcanza bien, para 4 personas, en la familia, pues bueno, ya voy agregando, esto, y bueno, vamos a dejar, que, que se coza bien la carne, en este momento, que está empezando, agarrar color, le agregamos, un poquito de sal, porque nos faltaba, salar, a esta comidita, bueno, en este momento, que ya está bien, le vamos a poner, un poquito chiquitos, chicos, de lo que va haciendo, el ajo en polvo, de cualquier marca, que ustedes tengan, nada más, que le pongan, un poquito, para que le dé sabor, dejamos, que tantito, agarre su sabor, y ahorita, lo que vamos a poner, es un poquito, de pimienta negra, damos un poquito, se lo incorporamos, bueno chicos, y ahora viene lo bueno, van a tener que ocupar, de este tipo, que es bononesa, estilo bononesa, que es de Fons, que va haciendo, de 500 gramos, pues, uno completo, se lo agregan, se lo incorporan, lo incorporamos, y lo dejamos hervir, al que agarre un poquito, su sabor, bueno chicos, ahorita, lo que hacemos, lo siguiente, que en otro traste, lo que hacemos es, este espagueti, ya lo tengo escurrido, lo paso, a este, voy a poner mantequillita, si gustan, yo no le estoy poniendo, mantequilla, para hacerlo más light, y entonces, lo que hago, es lo siguiente, dentro de ese que tengo, le pongo, la carne, que yo ya hice, lo que hago, es que, le agrego, queso de obra, o queso, que ustedes quieran, que se estire, verdad, que puede estirarse, fundirse, y pues, lo tapo, esperan, a que se derrita, y miren, así es como quedó, y lo apagamos, ahora, esto ya lo voy a servir, en un plato, y bueno, así lo haría, con cada una de las personas, que yo quisiera así, en caso de que ustedes, no lo quieran hacer así, y quisieran algo más práctico, pues entonces, meterían a un, al horno de microondas, y lo dejarían más o menos, un minuto, y está, está súper bien, para que se pueda derretir, el queso, y ahorita pues, a servir, y bueno chicos, así es como queda el platillo, riquísimo, si o no, y bueno, los sirven si gustan, con unos totopitos, y en esta ocasión, va a ser, fettuccini, a los tres quesos, y para esta receta, vamos a necesitar, los siguientes ingredientes, que son, una lata, de la, leche evaporada, Carnation Clavel, esta, otra latita, que esta es, de media crema Nestle, y por ahí, nos vamos, a media taza, de, de agua, un paquete, de queso crema, este de su preferencia, que debe estar ya, a medio ambiente, quiere decir, que no debe estar fría, y debe ser, de 190 gramos, en este caso, pues yo tengo 200, ya le quité, los 10 gramos, que no necesito, y posteriormente, necesitamos, una y media cucharada, de, si en caso, que tengan ustedes, de las que son, de trastecito, y en caso, de que no, pues pueden ocupar, de la marca North, pues lo que va siendo, un, un cubito, y medio, de ahí nos vamos, ya a otro tipo de queso, que va siendo, un paquete, de queso tipo manchevo, que es este, el manchevo rayado, debe ser, de, de 190 gramos, también, aquí ya lo tengo, todo rayito, de 190 gramos, y acá nos vamos, a lo que sería, media taza, de queso parmesano, me compré esta, pero puede ser, de cualquiera de su marca, media tacita, ya la tengo, medida, vamos a ocupar, el pimiento morrón, que son esas que tenemos, yo nada más voy a ocupar, la mitad, o un poquito menos, que va siendo del rojo, y del verde, para adornar, y darle sabor, mejor a lo que vamos a hacer, y por supuesto, pues este, ingrediente, que va a ser albahaca, o en su caso, si no, perejil, y lo último, que es lo más importante, pues este, la pasta, si no con el cual, hacemos, la pasta fettuccine, aquí está el fettuccine, verdad, que es el fettuccine, que es verdad, debe ser, de 200 gramos, yo lo compré de 500, pues ahí le puse, un poquito menos, de la mitad, y bueno, entonces que empecemos, con el procedimiento, chicos, yo ya tengo, lo que va siendo, a que ya empecé a poner, a hervir, lo que va siendo la pasta, ya lo metí, está como la mitad del proceso, le voy a poner, ya lo que va siendo, mi salecita, debe estar, de 10 a 12 minutos, nada más, que es lo que dice, el empaque, es importante, que ustedes lean, el empaque, ok, para saber, cuál es el término, que debe estar, así que, cuando empiecen, a poner a hervir, deben, en el momento, en que empiece a hervir, empiecen a contar, sus 10 a 12 minutos, ok, decir lo que es la preparación, entonces necesitamos, primero agregar, los ingredientes que son, agregamos, lo que es la, leche evaporada, carnation, ya se agregó todo, posteriormente, con la crema Nestlé, que es la que está aquí, y se está agregando, el queso crema, se agrega completamente, todo, hay que tener cuidado, agrega, el queso tipo mancheo, el queso parmesano, todito, 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 pues que creen, que hay que licuarlo, a fuego, muy lento, le vamos a agregar la salsa, que acabamos de mezclar, toda, toda, toda la salsa, que es lo que se está haciendo, en este momento, vean, que ricura, se ve, sabrosísima, hay que moverle, entonces hay que estar a fuego lento, por 15 minutos, moviendo constantemente, vean lo que se está moviendo aquello chicos, pues vamos a empezar con esta parte, que es, y puse un poquito de aceite, ya otro sartén, y vamos a empezar, a citronar, lo que es, esto, sale, se puede poner revuelto, si, vamos a hacer que se haga blandito, que quede delgadito, y lo retiramos del fuego, bueno chicos, ya hice aquí, si ustedes observan, ya escurrí, está todavía caliente, y bueno, voy a agregar, la salsita que yo hice, uy, que delicia, entonces le van agregando así, vean, que hermoso, que bien está quedando, vean, y, dependo que con tanta salsa quieran, uy, que delicia, yo creo que así es suficiente, se lo estoy bañando muy bien, lo último, que le voy a agregar un poquito de esto, así, así, que es lo que fue lo que hice, chicos, así quedó, como ustedes observan, ahora lo voy a preparar, lo voy a servir en un platito, para que vean cómo queda, y por último, le pueden poner unas albaquita, o perejil, o si lo quieren hacer una comida súper más elaborada, pues lo pueden comer, aquí está el fettuccine, a los tres quesos, yo lo acompañé con una, una piernita rostizada, lo que es pollo rostizado, y su ensaladita, y pues, lo pueden acompañar con agua natural, de cualquier sabor, y pues una tortillito, o comérselo así, nada más, pues fíjense, que hoy vamos a hacer una pasta, súper cremosa, con atún, en esta ocasión, vamos a hacer el fucilio, con atún, y pimiento, para hacer esta receta, esto que es súper sencilla, rápida, y sobre todo, fácil de hacer, puede ser muy rendidora, entonces, pues vamos a ver, qué se necesita, van a necesitar, pimiento morrón, que está aquí, va haciendo, lo que va haciendo, medio pimiento morrón, haciendo media cebolla picada, que es lo que tienen que ocupar, por ahí también, pues van a necesitar, esta, de tipo inglesa, salsa tipo inglesa, y van a ocupar, el jugo Maggi también, van a ocupar, el Nestré, media crema, es una lata, van a ocupar, dos de atún, de su preferencia, el mío yo, prefiero sin agua, y pues lógicamente, que vamos a preparar, nuestra pasta, pues, que va haciendo, un fusilli, fusilli, o en su caso, pues que son los tornillos, que uno lo ocupa aquí en México, tornillitos, y bueno, va haciendo, 200 gramos nada más, yo aquí compré de 450, pues le voy a poner un poquito, menos de la mitad, y se acabó, lo que voy a poner ahorita, empezar a hervir, a que hierva, que se cosa esto, y pues bueno, acuérdense, siempre seguir las instrucciones, de cuánto tiempo, lo que tienen que dejarlo, ¿sale? y por supuesto, la sal, que esta sal, la que voy a ocupar, con la pasta, y bueno, empecemos esto, en cuanto a su procedimiento, hermosas, pues ya expuse, lo que va haciendo, mi pasta aquí, como ven, ya está empezando a hervir, ya le puse, un poquito de cebolla, porque me gusta con un poquito de cebolla, y ya le puse la sal, entonces ya de partir aquí, pues hay que contarle, como ustedes saben, de 10 a 12 minutos, y ya hay que checar la pasta, si ya está, el término que debe de estar, y pues se apaga, bueno, o sea, aquí tenemos ya, en un sartén, el aceite, le agregamos, el aceite de oliva, una cucharada, más o menos, yo agarré aquí, más o menos, media cucharadita de esto, y lo que agarré, fue que ahorita, lo que ya está caliente, le vamos a meter, lo que es la cebolla, entonces vamos a empezar a citronar, bueno, en este momento, que ya está citronada, yo le voy a agregar, ya los pimientos, los pimientos, que tengo ahí, y como las demás, recetas que yo les he dado, pues hay que dejar que, que es blandito, ya, esperamos que esté blandito, bueno mis chicos, pues ya quedó, ahora es el momento, de integrar, lo que va haciendo, el atún, integro el atún, que les gusta, un minutito, aquí que esté, agarrando el sabor, de los pimientos, y de la cebolla, bueno chicos, pues ya, pasó el tiempo, ahora que creen, esto, es la pasta, que ya escurrí todo, pues lo voy a agregar aquí, toda la pasta, que yo ya la escurrí, y le vamos a dar, pues también, tratar de incorporar, todo lo que incorporé, mira, uy, riquísimo, si o no, lo voy incorporando, bueno ya ustedes, lo van a incorporar, ahora lo que vamos a agregarle, va a ser, la salsa tipo inglesa, que es esta, que tenemos aquí, esta, le vamos a poner, lo que va haciendo, tres cucharadas, entonces le agregamos, tres cucharadas, una, le estoy haciendo, como la mitad o menos, para que sean las tres cucharadas, entonces dos, y tres, verdad, entonces ya, también lo revolvemos, lo mezclamos muy bien, y después, vamos a agregar, esta, que va haciendo la salsa Maggi, entonces, va uno, esta salsa, son tres cucharadas, tres cucharadas, ya fuimos dos, y esta va haciendo, ok, son tres cucharadas, ya incorporadas, las tres de salsa Maggi, que es lo que hoy estuve haciendo, pues, entonces, vamos a agregarle, lo siguiente, que es lo último, que va haciendo, esta hermosura, que es la media crema Nestlé, entonces, lo agregamos todo, 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 y también, lo incorporamos, lo vamos moviendo, fíjense que esta receta, es súper fácil de hacer, no requiere mucho tiempo, lo único que te vas a gastar, en 12 minutitos, pues, es en la pasta, pero de ahí, todo es súper rápido, entonces, es una receta, súper fácil, súper rendidora, y lo que más me gusta, de esta receta, chicas, que les voy a decir, y chicos, es que lleva, pues, es una comida completa, porque lleva la pasta, lleva la tomate, se ve hoy a pimiento, que el pimiento, es muy bueno para la vista, que mantiene sana la vista, y bueno, y ya tiene el atún, que va haciendo la proteína, y bueno, pues, solamente lo vamos a acompañar, con algo más, que ahorita les enseño, ya el emplatado, esperamos que se incorpora, sería como dos minutos, y apagamos, y chicos, y mi gente, pues así quedó, servido, bueno, eso fue todo, por este video, espero les haya gustado, muchísimas gracias, por verlo, hasta el final, no olviden suscribirse, activar la campanita, notificaciones, compartir el video, para que crezca mi canal, darle un like, y recuerden, dejarme un comentario, cuál fue su platillo favorito, nos vemos en el próximo video, Dios las bendiga, bye,